Entre Alex y Quique estaba Belinda. Acordaros, agradecíselo a ella. Jacob abierto, Belinda aquí y aquí Lorena. Jacob aquí. ¿Y ahí quién he puesto? Belinda. Fío, como se flipa, ¿no? Vale. Esta es la posición del baile. Ahora cierra, por favor, al grupito. Cuando hacíamos la... Vale, aquí tenía que venir. Venía adelante. Belinda, que era este, ¿no? No, Belinda era Ataro. Tariyano, Ataro. Belinda era Ataro. Vale, ven tú adelante. Belinda era Ataro. Y ahora aquí conseguíamos una V. Aproximadamente. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Abre aquí. Kiko, colócate. Vamos a ver el culito de hablar. ¿Qué es lo de aquí? Me voy a dar mañana. Te deja saco por dentro. ¿Dónde? No, perdón. No, no, no. Te quiero más con la Prada, que es un sábado por la noche. Ay, qué bonito. Como he dicho... Vale, abrí un poquito para atrás esto, un poquito más ancho. No, no, no. Que lo abráis los del medio, eso es. Que si no... Silencio, por favor, pique ya, ¿eh? Cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco. Me avanza. Siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahora esto abre. Todo este lado abría para acá, todo este lado abría para acá y tú te quedas en el medio. Vale. Vamos, vamos, vamos. ¿Vale? ¿Cinco? ¿Tú también te quedas en el medio o tú abrías? Y ahora a la derecha. Más guay. A la izquierda. A la izquierda. Cinco. Pero ponte por detrás de Ángel entonces, ¿vale? Vale. Cuando abras. Cinco, seis, siete, abrimos. Un, dos, tres. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, en el que era uno. Era un, tres, ocho. Tres. Abre grande, ese paso no es muy grande, muy grande. Y lo de suba, ¿cuándo es? Al lado. Una tarde, eso. Después de la derecha. Pum. Va. Y pum, pum, pum. Abrimos. Cinco. Abre grande, vaya, muy grande. Abre grande y cerramos pequeñito. ¿Qué, no? Abre el cuadrado. Sí, casi no cerrabais porque era... Cerramos el cuadrado. Cinco, seis, siete, abrimos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Y un, dos, tres. Agume, en tu momento esta posición no la entiendo. Tú tienes que seguir manteniéndote por fuera. Tú también, Susana. Y tú te tienes que venir. A esta posición. A la izquierda. Tú tienes que venir ahí y tú tienes que estar ahí. La mano se está mirando. Soma. Vale, pues ya se queda así. Sí, sí, sí. Está bien. Están moviendo a tu oreja. A ver, tú te quedas en el medio. Abre. Sonia, eres como Alex. Tú tienes que venir aquí. Lorena tiene que abrir aquí. Tú tienes que estar ahí. Aquí está Lorena. Lorena. Aquí. Y aquí tiene que haber otro. Sí, tú eres Susana. Tienes que abrir. ¿Qué? La V. Ahí, sí. Paco va a abrir la esquina y te quedas ahí. Termina de desventarte así para arriba. Y tú ahí. Y Belín, ¿me vas a este lado? Ahí te pasamos por detrás, ¿no? Te pasamos. ¿Qué? Vale, ¿estamos? Sí, cuando te comidas los pies. Dame esta posición, rápido. Desde la V a esta. Cinco. Pensad que tiene que abrirse. Esto está así y tiene que abrirse igual, así. Cinco, seis, siete. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale, una cosita. Mira, este paso era un y dos. Y recuerdo que esto, lo que os dije, es que con este paso también se abría. No se cerraba hacia adentro, sino que hacemos un y dos, tres, cuatro, pequeño y... ¿Estamos? Sí. Vale, este lado de acá, tú lo puedes meter encima de ella, o sea, tú tienes que ir un poquito más atrás. Vale.